La Paz de Dios Meditaciones y escritos de Jaume Arribó, apóstol de Cristo La virtud de la oración Primera parte Sin duda alguna que la virtud de la oración es un don muy grande que el Padre nos concedió a todos los desterrados para poder suplicar, hablar y comunicarnos con Él Mas para alcanzar y poseer esta santa virtud hace falta, más que ninguna, querer en Dios desde el fondo del alma y procurar amarle en espíritu y verdad como a Padre amoroso y bueno que es tal y como nos pide el primer mandamiento de la ley La oración, como todos sabemos, es imprescindible para salvar a nuestro espíritu pues con ella debemos ganar el alimento para Él Y si no practicamos la oración, sin duda que no podremos nutrir nuestra alma de razón y verdad para recuperar todas las demás virtudes que necesitamos y poder llegar a la vida sin fin quedando entonces débiles y enfermos, dando tumbo en medios de las tinieblas con peligro de perecer para siempre Así pues, la única realidad que el ser desterrado necesita, más que el aire que respiramos es ser hombre de oración, pues la oración sirve para dar luz y vida en el alma porque ella abre el entendimiento y nos compenetra hacia el contacto del más allá hacia la verdadera vida del espíritu por ello nos hace sentir y vivir con plena convicción que aquí estamos de paso y que al partir, de nuevo tenemos que dar cuentas de todo nuestro proceder al único ser supremo que es nuestro Padre Es por tal motivo que nos damos perfecta cuenta de que nada de este mundo nos debe de ilusionar que esta vida terrena el hombre la tiene confundida porque da valor a aquello que es efímero y caduco que muchas de las cosas con las que se recrea y divierte son un gran perjuicio para su alma La santa oración refleja una luz de sabiduría etérica que ayuda a comprender que la vida terrena solo tiene valor cuando se vive para sacar provecho en bien del alma cuando se esfuerza y trabaja en ganar virtudes cuando no se cansa de hacer buenas obras cuando lucha con toda su voluntad para encender su corazón con un fuego inapagable de amor a su creador y repartirlo luego a su prójimo como a sí mismo hasta llegar a cumplir con toda la perfección la doctrina de Cristo para negarse por entero al yo con que tantas veces se tropieza y poder cumplir en todo momento la voluntad del Padre hasta vivir en la paz de su divino ser alcanzando por ello el amor de su exceso espíritu la mansedumbre y caridad de su amado Hijo y la santa armonía de la Madre Inmaculada todo esto y mucho más se puede llegar a comprender y alcanzar con la santa oración con la que el alma día a día va abriendo su conocimiento en el deber a cumplir en todo su proceder sintiendo un gozo inexplicable en su interior que le empuja a desear vivamente su progreso espiritual ganando por ello ser abnegados y voluntariosos sumisos y caritativos caminando el alma airosa con aquella alegría casta al poder practicar tal sublimidad porque vislumbra que sigue por la senda aventurosa que llega a la santidad y que todo en conjunto ante la actividad que lleva de práctica de perfección junto con el retiro espiritual de la oración de vida interior cuanto más hacía alcanza siempre le parece que hace poco por ello aprovecha al máximo todo el tiempo libre y nunca está cansado siempre trabaja y llega a todas partes siendo por tal motivo su vida de travesía por este destierro como una bendición que transcurre rápida sin darse cuenta porque esta bendición está unida siempre a la acción material y espiritual impregnadas en todo momento de paz y armonía de benignidad y sabiduría de fortaleza y valor de humildad y resignación de trabajo y lucha de pureza y gozo inefable y esto sin duda de ninguna clase es el fruto de la vida del verdadero místico que se alimenta y forma su espíritu con la santa oración por eso por donde quiera que pasa refleja una aureola de seguridad y amor de candidez y ternura que atrae y acaricia con puro candor a todos aquellos que se cruzan en su camino algo parecido a la majestad del hijo de Dios más es necesario presentar también como estudio que la oración se puede ejercer de varias maneras todas ellas útiles y necesarias para poder encaminar nuestra alma por el camino de perfección que nos conduce a la eternidad por ello todo fiel cristiano necesita estudiar, comprender y platicar estas formas de orar que como es natural todas se crean y evolucionan según la comprensión y el sentimiento de nuestro ser pues como sabemos se trabaja y compone bajo la elevación de la mente que es el centro y actuación del alma la primera fase de la oración que se debe presentar por ser la más conocida es sobre la oración compuesta dirigida al padre, al hijo o a la virgen oraciones que hay compuestas de muchas maneras y que por regla general ensalzan a las divinas majestades pidiendo también para nosotros mismos por todos los seres de este planeta y también por los de todo el universo para que despierten y se entreguen a la verdad de Cristo y puedan llegar hasta el Padre cabe destacar que la oración compuesta como en toda clase de oración cuando se realiza es necesario e imprescindible entregarse a nuestro ángel custodio para que nos ayuda a desprendernos de todo lo que nos rodea y así con esta unión con el ángel remontar nuestra puramente lo más alto que podamos y cuando ya no se cruce en nuestro pensamiento nada de la tierra procurar encontrarnos con nuestro sentimiento o ver con los ojos del alma al padre o al hijo si va a ellos dirigida la oración o a quien fuera dirigida tanto a nuestros hermanos encarnados como desencarnados mas al empezar la oración debemos procurar que cada palabra que sale de la boca si se hace vocal como de la mente si es mental salga de lo profundo de nuestro ser debemos sentir y vivir la pureza y realidad de tales palabras pues como tenemos dicho debemos encontrarnos en aquel momento ante el padre o el hijo o a quien fuera dirigida la oración y entonces la santa oración sin duda alguna llega a su destino con toda su fuerza y ayuda para aquel que ha sido enviada y suplicada y esta es la verdadera oración perfecta del fiel cristiano que tiene valor y eficacia y que llega a todas partes luego está la oración espontánea que sale improvisada al momento de lo profundo del alma por lo que se siente en aquel instante dirigida como siempre como es natural al padre, al hijo o a su santa madre esta sin duda es la oración más meritoria de todas aunque como es lógico siempre con una buena entrega y elevación de la que más adelante hablaremos con todo detalle y extensión como oración también existe la meditación en más o menos profundidad después está el reflexionar que siendo semejante a la meditación se realiza más superficialmente y que se utiliza para conocerse a sí mismo sobre el estado en que nos encontramos en aquel momento o bien para estudiar nuestros fallos y debilidades nuestras pruebas o tentaciones como la evolución de nuestro progreso o estancamiento donde acostumbramos a faltar con facilidad buscando la manera de poner coto y enmienda después de chiste de chamen de conciencia que sirve para hacer repaso de las obras palabras y pensamientos del día para chaminar con precisión todo aquello que hemos obrado bien o mal y estar alerta en rectificar y cortar todo aquello que nos perjudica como el dejar todo cuanto nos sacamos provecho para el alma y aumentar todo lo que podamos aquello que nos sirve de perfección y progreso para nuestra salvación también existe la oración continuada o dominio de pensamiento que han practicado todas las almas fieles a Cristo para alcanzar la santidad y que consiste en procurar tener oración todo lo posible sin desperdiciar ni un solo momento durante todo el día pues siempre que la mente no esté ocupada obligatoriamente en los deberes materiales se debe llevar vida interior con el pensamiento sea rezando, meditando o elevando el pensamiento hablar con Jesús, escribir, apostolar toda actividad de perfección espiritual entra en la oración continuada después también hay que mirar escrupulosamente que en ningún instante entre en nosotros nada imperfecto con lo que se pueda faltar lo más mínimo ante la ley de Dios práctica con la que mejor podemos alcanzar el dominio de pensamiento para que jamás el espíritu del mal cuando nos ataca pueda entrar de ninguna forma en nosotros y no nos pueda dañar en nada siendo rechazado totalmente y cuando se alcanza este nivel es cuando se gana la fortaleza y dominio para elevar el pensamiento a las más altas esferas de la luz y tener una verdadera comunión y coloquio con el amado de nuestra alma y que cada día tal y como se va practicando se va elevando con más pureza y perfección hasta poder alcanzar de llegar ante la presencia del Padre esto es sin duda un pequeño esquema que nos orienta para lograr con plenitud la virtud de la oración aunque como sabemos por propia experiencia no es fácil alcanzarla para ir progresando día a día hasta poderla ganar hace falta ser voluntarioso abnegado y luchador trabajando con todas nuestras fuerzas sin cansarse jamás teniendo a menudo vida interior y retiro espiritual hasta llegar a ser un verdadero místico y entonces si hay un perfecto cumplimiento de la doctrina de Cristo siguiendo en pos de él todo es posible para aquel fiel servidor porque en verdad que éste llega a alcanzar la divina contemplación así como los arrobamientos éxtasis y bilocaciones de muchas maneras así pues como podemos contemplar la santa oración tiene muchas ramas para practicar y desarrollar todas ellas eficaces y de gran provecho en bien del alma y que para ponerlas en práctica es necesario imprescindible hacer recogimiento y retiro perfecto con excepción de la oración continuada o dominio de pensamiento pues como es natural esta parte hay que practicar las 24 horas del día en la calle en la casa en el trabajo y en cualquier sitio en que nos encontremos debemos procurar que la mente esté ocupada en una de las varias formas de oración que hemos mencionado aquella que mejor podamos realizar que apremia necesidad según las circunstancias o el sitio en que nos encontremos aunque la fase más primordial de la oración continuada de convivencia con el mundo consiste tal y como ya tenemos dicho en procurar que con la mente no faltemos en nada por pequeño que sea en contra de la ley de Dios luego para mejor defenderse de las tentaciones y ataques del enemigo el fiel cristiano necesita llevar la mente en una actividad constante de perfección y defensa espiritual necesaria para el momento para que su alma se mantenga en paz y defendida con la entrega al ángel de todo lo pecaminoso que le rodea mas cuando en el trabajo la mente está obligada a ocuparse totalmente de los quehaceres del deber material aquellas horas también entran en la oración continuada y si el alma no se turba en nada y trabaja con amor y paciencia aquellas horas son santificadas y nos ayudan en gran manera a redimir al alma sucediendo que cuando se lleva una vida recta justa y virtuosa practicando el dominio de pensamiento al llegar la noche y el cuerpo descansar en tranquilo sueño el alma continúa trabajando sin cansarse jamás con la oración y dominio de pensamiento porque entonces el espíritu en cierto modo libre del cuerpo evoluciona con más libertad pues acude además a auxiliar a las almas necesitadas de varias maneras o bien a las que están en grave peligro azotadas por el enemigo el alma cuando se alimenta y solo vive de la virtud y verdad de Cristo por la noche mientras el cuerpo duerme es incansable y trabaja con gran abnegación y fortaleza siempre al servicio de su rey inmortal la paz de Dios reina entre todos ¡Gracias!